¿Estás cansado de que tu perro sea como una piraña y rompa todos los juguetes que le compráis? ¿Se acerca su cumpleaños o Navidad y no sabréis que regalarle? ¿Os gustaría que vuestro amiguito peludo sea feliz? ¡Pues no os perdáis los 5 mejores juguetes para perros de este año! Por cierto, en la cajita de información de este vídeo encontraréis los enlaces a todos los juguetes que os enseño hoy. Si os gustan y los compréis con estos enlaces, ¡me estaréis ayudando a seguir subiendo vídeos al canal! ¡Comenzamos! Hola chicos, yo soy Tasha y esto es... ¡Aquí vamos! 5. La pelota o disco volador Si lo que gustas es cansar a tu perro que haga ejercicio y se divierta contigo, ¡este será su juguete perfecto! ¡Y encima estarás practicando su obediencia! ¡Dasha! ¡Porta! ¡Porta! ¡Muy bien! ¡Eres lo mejor! 4. El peluche o cuerda Estos juguetes son geniales para mantener activo a tu perro, pero también para practicar tu autoridad. Cuando juegues con el altira y afloja, ¡casi todas las veces tienes que quedarte tú con el juguete! De esta manera, tu perrito aprenderá a no salirse con la suya, pero otras veces... ¡Déjale que gane! ¡Por fin se lo quité! ¡Vaya buzón! 3. La pelota dentada Si ves que tu perro está aburrido y no tienes tiempo de jugar con él, ¡coge la pelota dentada y prepárala para que tu perro pase un largo tiempo entretenido! Pero, ¿sabéis lo mejor? ¡Mientras intenta sacar los premios, se estará limpiando los dientes! 2. Juguetes de inteligencia ¡Es súper importante que nuestro perro también practique su inteligencia! ¡Me sorprenderás de lo rápido que aprenden y lo que disfrutan con este tipo de juegos! ¿Preparada, Dasha? ¡Ya! 1. Juguetes de inteligencia Estas mantas de colorines son perfectas para que nuestro perro practique su olfato! ¡Te sorprenderás lo bien que se lo pasa buscando todos los premios escondidos utilizando su nariz! ¡Y hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Recordad, en la cajita de información de este vídeo encontraréis los enlaces a todos los juguetes que os enseño hoy! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!